Como pocas veces ocurre en la televisión pública, Canal Capital prepara el estreno de la miniserie Crónicas de un Sueño, el 16 de junio a las 9 de la noche. Crónicas de un Sueño es protagonizada por Carlos Duplat, Manuel José Chávez, Marta Bolaños, Mauricio Urquijo y Alberto Bardini. La banda sonora es de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Los sonidos de la Orquesta Filarmónica interpretan la nueva producción del Canal Capital, Crónicas de un Sueño, una serie dramatizada que recrea los momentos más relevantes que vivió Colombia en los años 80. Este es el canal donde un trabajo va a trabajar, Marta, tenemos que ver igual que... Aquí el Canal Capital está con la Pilarmónica haciendo música especialmente para este seriado y música de calidad y resalto, es una orquesta que ha ganado un Grammy y es la orquesta más importante que tiene el país. La serie es una mezcla de drama, suspenso, ficción y realidad, una propuesta de la televisión pública por recobrar la memoria histórica del país. El reconocido compositor Alejandro Ramírez tuvo la tarea de dirigir la banda sonora de la nueva serie que además cuenta con la coproducción del centro audiovisual más importante de Latinoamérica, Centro Ático de la Universidad Javeriana. Un proyecto de gran calidad con unas entidades muy serias detrás y que le apuesta de verdad a televisión de calidad para formar públicos porque nosotros tenemos la responsabilidad de construir la memoria de este país. Cada episodio se desarrolla una investigación del mismo grupo periodístico, entonces en términos digamos como narrativos y musicales eso es supremamente atractivo. Espere próximamente crónicas de un sueño. Reconstruir la historia de este país, la historia reciente de este país.